Bueno, para nosotros por supuesto que es una alegría enorme haber terminado con este trámite iniciado hace muchos años y bueno, que por distintos motivos se fue atrasando, pero esto es realmente sumamente importante para la Universidad Tecnológica y la Facultad Regional Trenquelauken porque de alguna manera habilita que obras de infraestructura que estuvieron pensadas en su momento y que no se pudieron realizar por no tener los títulos de las instalaciones que estábamos usando, bueno, no llegó al financiamiento. Así que esto de acá para adelante y pensando que este gobierno tiene ya planificada con recomenzar las obras de infraestructura universitaria, bueno, suponemos que estamos ahora en condiciones de que por ahí podamos retomar algunas cosas que no hemos podido hacer en su momento y mejorar toda la infraestructura y bueno, eso por supuesto mejora las posibilidades de la UTN en cuanto a la cantidad de alumnos, en cuanto a otros cursos, otras carreras, etcétera, que se puedan ir brindando en Trenquelauken.